Bueno, Chichi, una valoración del partido. ¿Cómo se han ido los puntos al final? Bueno, yo creo que los hemos regalado. Creo que cuando un rival está durante tantos minutos con uno menos y es capaz de tener posesión y de generar tantas situaciones de gol, tienes que matar el partido. Si dejas el partido con 0-1, el partido está abierto a cualquier situación que pase o a cualquier jugada. Yo siempre se lo digo. Con 1-0, el rival está en el partido, nosotros si vamos perdiendo 0, pero estás en el partido porque en cualquier jugada puedes empatar. Es más, un tiro entre los tres palos de ellos, un gol, nosotros hemos tenido 7, 8, 9 o 10 y no hemos acertado. ¿Le recriminan, entre comillas, a tus jugadores la falta de acierto o la falta de contundencia? ¿O qué les puedes decir? No, no les puedo recriminar. Estoy convencido de que ellos no quieren fallar. Es verdad que me preocupa más que no se hayan empatado en esa jugada aislada, que en los últimos 10 o 15 minutos no hemos sabido manejar los tiempos del partido, de darle pausa, de tener el balón, de mover el balón de la otro. Hemos empezado en un correcalles que no lo habíamos hecho nunca y cuando nos pierdes en un correcalles le están dando al rival la opción de que pueda correr y de que pueda transitar. ¿Crees que el correcalles ese del principio, al equipo estaba jugando mejor cuando estaba 11 contra 11, ¿crees que le han venido peor que el equipo rival se haya quedado con él? No, no lo creo. Hemos tenido buenos minutos tras la expulsión, que hemos tenido tres o cuatro situaciones de gol claras. Luego es verdad que se ha estabilizado el partido al final de la primera parte y nos ha costado un poquito más generar. La segunda parte creo que ha sido nuestra, que hemos generado situaciones, pero me queda el sabor amargo de que en los últimos 10 minutos no hemos sabido manejar el partido. ¿Crees que esas subidas y bajadas, esa última bajada del equipo, ha sido después de los cambios, como valoras, que has dado entrada a diferentes jugadores y que el equipo ha caído? No, sería injusto decir que la culpa la tiene los cambios. Sí, a lo mejor si alguien puede tener la culpa, pues a lo mejor soy yo, pero no, no, no son los chicos, no creo que hayan sido los cambios. Es difícil entrar cuando el ritmo del partido es alto, entrar en el partido no es fácil, pero vuelvo a decir lo mismo, creo que teníamos que haber tenido pausa, hemos pasado ese 4-3-3 para tener dobles jugadores en banda, para estar bien ocupados con el carril exterior, estamos bien por dentro, no creo que la verdad sea la culpa de los chicos. Y una mención especial a Ale, que ha marcado hoy el gol y que el otro día también lo hizo en casa, como valoras, has estado haciendo un jugador que antes no estaba siendo tan protagonista. Bueno, pues Ale es un gran jugador que ha pasado por un momento, por unas rachas complicadas durante la temporada, por todo, porque no se encontraba jurídicamente, el chaval nunca había vivido esa situación, porque ha tenido sus temas personales, o sea, para el lado ha pasado mal, pero yo, vamos, el cuerpo técnico y yo confiamos en su fútbol, en su calidad y mira, dos partidos, dos goles, nos aporta muchas cosas, un perfil diferente que no tenemos y confiamos mucho. Por último, el equipo viene de una buena dinámica, ahora viene el Coruso, ¿cómo afrontáis ese partido después de que hoy se hayan ido dos puntos, pero vengamos de tener seis? Bueno, cuando perdimos en Langreo, parecía que hay una cazón, me parecía que el sol no iba a salir nunca más, y sabes qué pasa, que el sol sale, el sol sale a veces con un poco más de fuerza, otras veces con un poco menos de fuerza, pero el sol sale, tenemos que analizar por qué nos hemos equivocado en esos últimos minutos, que el objetivo es intentar durar una buena semana de entrenamiento, volver a ganar en casa a un gran equipo como el Coruso, volver a jugar bien, a competir bien, y nada más, pero mañana vuelve a salir el sol y lo tenemos que ver de esa manera. Pues muchas gracias. Una valoración del partido desde el principio, la excursión, empezasteis ganando, y luego... Bueno, yo creo que el equipo 11 contra 11 ha salido muy bien al partido, hemos estado metidos, hemos controlado todas las virtudes del Lugo, no les hemos dejado jugar, no les hemos dejado estar cómodos con balón, a partir de la excursión condiciona el partido, es verdad que toda la excursión tenemos unos minutos buenos donde les generamos bastantes ocasiones y luego se estabiliza, y yo sinceramente creo que la segunda parte ha sido nuestra, y lo que no puedes permitir es no tener un marcador más amplio, porque con 1-0 dejas que el rival esté metido en el partido para que cualquier situación, cualquier jugada, cualquier despiste, te pueda penalizar como nos ha pasado. Eches un poco de menos, no habéis metido las oportunidades que tuviste en el segundo tiempo. Hombre, si tienes 7, no sé, formaremos, si metes 2, a lo mejor no habrías tenido el problema, ya no digo que metes las 5 o las 6 que tienes, pero si metes 2, a lo mejor no estamos hablando de esto, pero ya está, no hemos estado acertados hoy, pero todavía sí que estamos acertados, nos toca seguir currando, la liga está igualada y complicada para todos. Gracias.